¿Qué es el caso del niño Mariachi? ¿Qué es el caso del niño Mariachi? Las entrevistas permiten orientar a que no solo era esta la persona involucrada con estos hechos sino que eran otras dos personas involucradas y identificar también la participación de esta persona inicial que nos figuraba como testigo y pues gracias a la habilidad y la capacidad para entrevistar. Una de las cualidades de ustedes entonces es la capacidad de preguntar y de preguntar más allá de los hechos y es un arte preguntar, ¿no? Sí señor, sí señor. De hecho, hay muchos casos que yo le podría resaltar tanto a los investigadores de la CIGINE General como al Intendente Jefe de Jarano, pero un caso que me parece muy particular y muy reciente de una mujer víctima de un homicidio en el sector de Sumapaz hace unos pocos días. Hablemos un poco de él. En ese caso resalto mucho la habilidad para preguntar precisamente del señor Intendente Jefe de Jarano, ¿por qué? Porque la persona, una vez se ve, digamos, cercada ya por las autoridades de que investigativamente muy pronto podía ser solicitada con orden de captura, esta persona decide entregarse y con sus abogados solicita que le hagan un interrogatorio. Normalmente se presenta eso y solicitan en el interrogatorio para tratar de que con la versión que suministran en el mismo, poder justificar los hechos y bajar bastante la pena y poder decir que fue una legítima defensa o poder sustentarse en alguna situación que haga parecer que es un homicidio común o algo más sencillo. Sin embargo, el interrogatorio es tomado en su momento por el Intendente Jefe de Jarano con otros investigadores, quienes al percibir esta situación y hacia dónde está orientando el interrogatorio la persona que cometió los hechos, también hacen una serie de preguntas que poco a poco le van cercando y le van cortando la posibilidad de justificar los hechos y hacen que finalmente en las audiencias esta persona termine allanándose a los cargos por homicidio agravado. Ese fue otro caso exitoso. Y hay un tercero, el de un policía, ¿no? También que atracan en una sala de internet. ¿Cómo fue el caso también? Donde ya era la habilidad para observar cámaras y para interrogar testigos, entiendo. Sí, señor. Este caso, por ejemplo, fue uno de los casos también bastante complejos que inicialmente parecía casi imposible de resolver porque no hubo ningún testigo presencial que identificara a estas personas, que dijera quiénes fueron los que lo cometieron. En el lugar de los hechos no había cámaras, no había rastros, no había huellas, no había ningún elemento material probatorio que nos permitiera orientar el caso. Las versiones originales, cuando llegamos al lugar de los hechos, orientaban a que estas personas habían matado al funcionario y habían huido hacia el sector de un río y habían atravesado un puente. Y algunas personas con las que hablamos ahí al lado del puente mencionaron que sí que habían visto pasar unas personas corriendo hacia allá. Entonces, todos los investigadores estábamos orientados hacia ese sector y nos habíamos encasillado en esa ruta de huida. Mientras nosotros investigábamos eso y buscábamos cámaras por el sector y buscábamos testigos, el intendente jefe de Jarrano con su compañero de patrulla hicieron de todos modos un recorrido que inicialmente parecería absurdo que lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque el recorrido era casi que dar la vuelta a la manzana después de haber cometido los hechos y devolverse pasando casi por el frente de donde ocurrieron los hechos. Y ese recorrido terminaba y desembocaba en el CAI más cercano de la policía. Entonces, pues uno dice cómo se van a volver a pasar por el lugar de los hechos y cómo van a pasar por el CAI. Y efectivamente en ese recorrido se identificaron una serie de cámaras, unos videos que mostraban a tres personas turnándose entre sí para ir uno adelante, el otro atrás, ir turnando y caminando normalmente como si no hubieran hecho nada. Donde uno imaginaría que pasan corriendo, pero no, pasaban caminando como cualquier otro transeúnte. Pero gracias a esos videos, si bien no fueron el elemento material prodatorio único, sí permitieron dar una pista inicial para lograr y dar con la captura de los homicidas. Vamos a hacer otra pausa para unos mensajes institucionales y ya llegamos al segmento final de nuestra entrega de esta noche.